Hay algunas rutas, sobre todo los días lunes y martes por la tarde, que están terminando muy tarde. Entonces los trabajadores lo que piden es obviamente que haya una compensación para ellos por ese trabajo adicional que están realizando. Ya lo platicamos con ellos, obviamente vamos a reajustar las rutas porque para la ciudadanía también sabemos que es un problema que pase tan tarde el camión y a los trabajadores darles una compensación justa. Eso es en lo que estamos platicando con ellos. Sí, que son entre 8 y 10 rutas del turno de la tarde, que los lunes y martes terminan muy tarde. Son rutas que terminan a veces después de la medianoche. ¿Cuántos camiones no salieron hoy? Hoy salieron a trabajar 8 camiones en la mañana y ahorita están por salir los demás. Los demás, ¿al 100% habrá recolección de basura? Sí, sí va a haber 100% recolección de basura un poco más tarde y comprendemos la situación del personal. Pero repito, no es todo el personal, es solamente una parte la que tiene esta situación y es con quien estamos platicando.